Cuando quieras, Nuria, te doy la palabra. Hola, buenos días a todos. ¿Se me oye bien? Sí, perfectamente. También visualizamos la presentación. Vale, muchas gracias, Raquel. Bueno, pues doy comienzo a la presentación que voy a realizar. Bueno, primero presentarme. Soy Nuria Varela Borbojo. Soy subdirector adjunta en la Subdirección de Ayudas Directas del FEGA, el Fondo Español de Garantía Agraria. Y, bueno, me voy a encargar de explicaros en qué consiste el requisito de agricultor activo que se va a aplicar a partir del 1 de enero de 2023 a determinadas ayudas del Plan Estratégico de la PAC. No a todas, sino a algunas de ellas, que son las que os voy a contar en las diapositivas que vais a ver a continuación. Bueno, antes de empezar, sí que quería advertiros que, como sabéis, estamos ahora mismo en el proceso de elaboración del Real Decreto del PPAC. Entonces, estamos en la fase de analizar las observaciones que nos han llegado de comunidades autónomas y del sector. Entonces, en esta presentación, yo os cuento cómo está la situación ahora mismo, pero no quita para que, a lo mejor, derivado de alguna observación, pueda sufrir la normativa que hay ahora mismo, algún cambio. Con lo cual, esta es la situación a la fecha actual. Vale, pues el contenido de la presentación voy a explicaros tres puntos fundamentalmente. Primero, cuál es el objetivo del requisito de agricultor activo. En segundo lugar, las excepciones a la obligación de agricultor activo. Y en tercer lugar, ya propiamente, la definición de agricultor activo en sí. ¿Cuál es el objetivo del requisito de agricultor activo? Bueno, pues este requisito, como la mayor parte de vosotros sabéis, ya se viene aplicando en la PAC actual, de 2015 a 2022, y tiene como función lograr que se destinen los pagos directos de la PAC a las explotaciones agrarias verdaderamente activas. O sea, se intenta garantizar que los pagos se conceden a aquellos agricultores que realmente realizan una actividad agraria, sea de producción, sea de mantenimiento, pero que los pagos vayan a los agricultores que realizan la actividad real agraria en el ámbito agrario. Además, un requisito, o sea, se busca con el requisito de agricultor activo mantener el sistema de ayudas también a los agricultores pluriactivos o agricultores a tiempo parcial. Es decir, no queremos que se siga manteniendo en el sistema agricultores que además de realizar actividades agrícolas, realizan otras actividades que no son agrícolas. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de evitar el abandono de la actividad agraria, pues esto puede tener un alto impacto en la producción de alimentos y en la economía rural. y también se pretende contribuir a procurar el equilibrio territorial entre el medio rural y el medio urbano y luchar contra el abandono del medio rural y el despoblamiento al que nos estamos enfrentando. En segundo punto de la presentación, como os comentaba, os voy a explicar las excepciones a las obligaciones de agricultor activo. Bueno, en esta diapositiva no figura, porque figura más adelante, cuáles son las ayudas a las que se aplica el requisito de agricultor activo. No se aplica a todas las ayudas del plan estratégico, se aplica solo a algunas. Y dentro de las ayudas a las que se aplica el requisito de agricultor activo, se considera que lo cumplen automáticamente los agricultores que han sido beneficiarios y ayudas directas en el año anterior y que recibieron en ese año anterior menos de 5.000 euros en concepto de ayudas directas. Estos 5.000 euros, este umbral se calcula antes de la aplicación de penalizaciones administrativas por determinados incumplimientos que pueda haber tenido el agricultor en su solicitud. Pasamos ya al punto 3 de la presentación, que es en el que os quiero explicar ya todas las condiciones del requisito de agricultor activo. Entonces, tenemos, por así decirlo, dos condiciones previas y dos condiciones propiamente dichas de la figura de agricultor activo. Podrán adquirir la condición de agricultor activo las personas físicas o jurídicas o grupos de personas físicas o jurídicas que cumplan estas dos condiciones previas, que son que cumplan la definición de agricultor y que no realicen una actividad de las que se considera como actividad excluida. Bueno, quiero matizar siempre que hablamos de agricultor, obviamente nos referimos a agricultor y ganadero. En la siguiente diapositiva vamos a entrar a explicar bien en qué consiste el cumplimiento de la definición de agricultor y en qué consiste la comprobación de la no realización de una actividad excluida. Y luego las dos condiciones propias de agricultor activo son las siguientes. Entonces, un solicitante que ya es agricultor adquiere la condición de agricultor activo cuando cumple al menos una de las siguientes condiciones. O bien estar afiliado a la seguridad social por el ejercicio de la actividad agraria o bien cuando se comprueba que una parte significativa de sus ingresos totales proceden de la actividad agraria. Estas dos condiciones son o una o la otra, no es necesario cumplir las dos a la vez. Como os comentaba, el requisito de agricultor activo no aplica a todas las ayudas del plan estratégico, sino que aplica solamente a las siguientes. Las intervenciones en forma de pagos directos, las medidas POSEI que se conceden por superficie o por animales, las medidas POSEI son las que están contenidas en el programa específico de las Islas Canarias, la intervención de zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas del Fondo FEADER y también puede afectar a otras intervenciones para el desarrollo rural en las que el beneficiario sea un agricultor, pero esto será decisión de la Autoridad Regional de Gestión, que lo tiene que regular en su propia normativa. Ahora vamos a ver en qué consiste el cumplimiento de cada una de estas cuatro condiciones que os he enumerado aquí en esta diapositiva. En primer lugar, se debe cumplir la definición de agricultor. ¿Y en qué consiste esto de ser agricultor? Bueno, pues, a su vez, esta definición se compone de tres condiciones. El agricultor debe ser titular de una explotación agraria, el agricultor debe ejercer una actividad agraria y el agricultor debe asumir el riesgo empresarial de la actividad agraria que desarrolla. Primera condición, debe ser titular de una explotación agraria. ¿Esto qué significa? Bueno, pues, un titular de una explotación agraria es la persona que cumple, el solicitante que cumple esta definición. Titular de explotación agraria es la persona física o jurídica, o grupo de personas físicas o jurídicas, que tiene el poder de tomar decisiones en su explotación en relación con las actividades agrarias desempeñadas en la explotación. Es la persona que obtiene los beneficios de su actividad agraria y también, por ello, la que asume el riesgo empresarial derivado de la actividad agraria que realiza. Además, el titular de explotación agraria debe estar inscrito en el REGA, que es el registro de explotaciones ganaderas en relación con las unidades de producción ganaderas de su explotación, y también en el REGEPA, que es el registro general de la producción agraria o en el registro de explotaciones autonómico respecto a las unidades de producción agrícolas de la explotación. Entonces, estas dos inscripciones en los registros, registro de explotaciones ganaderas y registro de explotaciones agrarias, es preceptiva para poder ser considerado titular de explotación agraria y, con ello, cumplir la definición de agricultor. La segunda condición que debe cumplir un agricultor, pues, como comentaba antes, ejercer una actividad agraria. ¿Cómo se define actividad agraria? Bueno, pues, estas definiciones figuran, como todos sabéis, en el Real Decreto. Actividad agraria no ha cambiado frente a lo que tenemos en el periodo actual, es la producción, cría o cultivo de productos agrarios, incluida la cosecha, el ordeño, cría de animales, mantenimiento de animales a efectos agrícolas, o bien el mantenimiento de la superficie agraria en un estado adecuado para pasto o cultivo. ¿Cuáles son estos productos agrarios que se producen en la actividad agraria? Bueno, pues, son los productos, o sea, básicamente incluye todos los productos agrarios. Están recogidos en el anexo 1 del Tratado Fundacional de la Unión Europea y, además, de los que están recogidos en dicho anexo, también se incluye el algodón y los árboles forestales de ciclo corto. No quedan excluidos, perdón, no quedan incluidos en los productos agrarios los pescados, crustáceos ni moluscos, pero todos los productos recogidos en el anexo 1 del Tratado, más algodón y árboles frutales, excepto los citados, son productos agrarios y les es aplicable esta definición. Tercera condición de la definición de agricultor. Bueno, pues, debe ejercer actividad agraria directa o indirectamente, pero siempre bajo su control efectivo y asumir el riesgo empresarial de la actividad agraria que desarrolla. Es decir, el agricultor, además de ser titular de explotación agraria y ejercer una actividad agraria, tiene que ejercerla directamente o bien ejercerla por terceras personas, pero sin perder el control efectivo de la actividad y debe asumir el riesgo empresarial de esa actividad que está desarrollando. Es decir, ¿qué comprobaciones se realizan para verificar que el agricultor asume, o sea, ejerce la actividad agraria de este modo? Bueno, pues, se comprobará que es el responsable de la toma de decisiones respecto al ejercicio de la actividad agraria en la explotación, se comprobará que asume el riesgo empresarial de esta actividad que ejerce y que es responsable jurídicamente de la actividad agraria que ejerce en la explotación. Bueno, pues, hemos visto las tres condiciones para cumplir la definición de agricultor y ahora vamos a ver la segunda condición previa que se requiere para poder ser considerado agricultor. Esta segunda definición, esta segunda condición previa es no realizar una actividad excluida. Esto tampoco es novedad. También es similar al requisito que se aplica actualmente en la PAC del 2015 y consiste en que el agricultor no puede tener como actividad agraria una de las actividades que según el Catálogo Nacional de Actividades Económicas o el Impuesto de Actividades Económicas se corresponda con un aeropuerto, con instalaciones ferroviarias, con instalaciones de abastecimiento de agua, servicios inmobiliarios, instalaciones deportivas y recreativas. Ni el agricultor puede ejercer ninguna de estas cinco actividades ni tampoco cualquier entidad asociada al agricultor. Si se da la circunstancia que algún agricultor o entidad asociada sí ejerce alguna de estas actividades excluidas, todavía tiene una posible vía de ser considerado agricultor. ¿Y cuál es esta vía? Bueno, pues los solicitantes que ejercer actividades excluidas pueden cumplir con el requisito si demuestran que el 25% o más de sus ingresos totales son ingresos agrarios en el periodo impositivo disponible más reciente. Demostrando esta representatividad de sus ingresos agrarios entre sus ingresos totales podrá cumplir la definición de agricultor y no se le tendrá en cuenta que realiza una actividad excluida. Debe tenerse en cuenta que para las Islas Canarias este porcentaje disminuye y no será del 25%, sino que será del 5%. También hay que tener en cuenta que para esta comprobación del 25% de ingresos totales frente a ingresos agrarios o el 5% en el caso de Canarias se deben tener en cuenta los datos de las entidades asociadas al agricultor. ¿Y cuándo se tienen en cuenta los datos de las entidades asociadas? Siempre y cuando sean las entidades asociadas las que realizan la actividad excluida. Es decir, entidades asociadas que no realizan actividades excluidas no se toman los datos en consideración para realizar este cálculo. Bueno, hemos visto ya las dos condiciones previas para ser considerado agricultor y ahora vamos a ver las dos condiciones propias del requisito de agricultor activo. Como os he comentado hay que cumplir o bien una o bien la otra. No es necesario cumplir las dos. ¿Cuál es la primera de las condiciones para cumplir el requisito de agricultor activo? Bueno, pues la primera es la afiliación a la seguridad social por la actividad agraria que se realiza. Esta condición es aplicable únicamente para agricultores que sean personas físicas o agrupaciones de personas físicas sin personalidad jurídica como las que en número a continuación comunidades de bienes, herencias yacentes o comunidades de herederos, etc. En este caso de agrupaciones de personas físicas sin personalidad jurídica es suficiente con que cumpla la afiliación a la seguridad social un único socio o comunero. Con que uno de los socios o comuneros cumpla la afiliación a la seguridad social ya se considera que el solicitante cumple el requisito de agricultor activo. Esta situación de alta en el régimen de seguridad social debe ser efectiva en la fecha a fin del plazo de modificación de la solicitud única. En el año 2023, como sabéis, el periodo de presentación de las solicitudes de ayuda se va a retrasar un poquito en el tiempo. En lugar de comenzar el 1 de febrero como viene siendo habitual, el periodo va a comenzar el 1 de marzo y el periodo de finalización de la solicitud única será el 31 de mayo, pero el periodo de fin de la modificación de la solicitud única será el 15 de junio. Es decir, para el año 2023 la fecha fin de plazo de modificación de la solicitud única será 15 de junio. El alta en la seguridad social debe ser efectiva a esa fecha de 15 de junio de 2023. Será admisible el alta tanto en el régimen especial de trabajadores autónomos siempre que la actividad declarada de efectos tributarios esté relacionada con el sector agroalimentario y será admisible el alta en el sistema especial de trabajadores por cuenta propia agrarios. Pasamos a la segunda condición previa para cumplir el requisito de agricultor activo. Como bien os he comentado hay que cumplir o una que es la de la seguridad social o la otra. Este requisito consiste en que se debe cumplir que una parte significativa de los ingresos totales del agricultor proceden de la actividad agraria. ¿Cuál es esa parte significativa que se ha establecido para verificar que el agricultor tiene realmente una actividad agraria? Bueno, pues se ha establecido el porcentaje del 25%. Por tanto, el 25% o más de los ingresos totales del agricultor deben ser ingresos agrarios en el periodo impositivo disponible más reciente. Es decir, se contrastan ingresos agrarios frente a ingresos totales y el 25% de los ingresos totales deben, al menos, el 25% de los ingresos totales deben ser ingresos agrarios. Para las explotaciones ubicadas en las Islas Canarias este porcentaje desciende y será del 5%, como hemos dicho anteriormente, para poder ser excluido de la lista negativa. Además, se podrán tener en cuenta ingresos de los dos periodos inmediatamente anteriores. No tiene por qué ser solamente del periodo impositivo disponible más reciente, sino que pueden ser verificados los dos ejercicios anteriores al más reciente. Es decir, que en realidad hay tres ejercicios fiscales en los que se puede, en base a los cuales se puede cumplir este requisito del 25% de ingresos. Para nuevas incorporaciones a la actividad agraria, es decir, para agricultores cuyas explotaciones no han entrado en producción por ser nuevos agricultores, se puede justificar el cumplimiento del requisito en el segundo periodo impositivo posterior al de la solicitud. Este requisito de demostrar que una parte significativa de los ingresos agrarios proceden de la actividad agraria es obligatorio para personas jurídicas y grupos de personas jurídicas. Estos solicitantes obligatoriamente tienen que cumplir esta condición. excepto cooperativas agroalimentarias, cooperativas de explotación comunitaria de la tierra y cooperativas de trabajo asociado cumplen automáticamente ya el requisito de la representatividad de los ingresos agrarios frente a los ingresos totales. En los casos de entidades en régimen de atribución de rentas como son comunidades de bienes, herencias yacentes, comunidades de herederos, etcétera, es suficiente con que esta representatividad de los ingresos agrarios frente a los totales sea cumplido por un socio comunero. Con que un socio comunero cumpla que el 25% o más de sus ingresos totales sean agrarios, pues ya la entidad entera cumple el requisito. Por último, ¿qué se consideran ingresos agrarios? Los ingresos agrarios son los recibidos por el agricultor procedentes del ejercicio de la actividad agraria en su explotación. En este cómputo se incluyen las ayudas directas, se incluyen las intervenciones del FEADER asimiladas al sistema integrado, es decir, las concedidas por superficie o por animales. Se incluyen las ayudas nacionales equivalentes que puedan ser concedidas por actividades agrarias y se incluyen también las indemnizaciones percibidas a través del sistema de seguros agrarios combinados que pueda haber percibido un agricultor en el ejercicio que se esté considerando. También se considera ingresos agrarios los ingresos procedentes de la comercialización de productos agrícolas transformados o acondicionados en la propia explotación pero estos ingresos se considerarán ingresos agrarios si los productos transformados que estamos comentando siguen siendo propias del agricultor y si dicha transformación tiene como resultado otro producto agrícola. Si se cumplen estas dos condiciones pues los ingresos procedentes de la comercialización de productos agrícolas se consideran ingresos agrarios. ¿Cómo se va a acotejar este dato de los ingresos agrarios? Bueno, pues en caso de personas físicas y entidades en régimen de atribución de rentas serán los ingresos que se recojan en la declaración del impuesto sobre la renta de las personas físicas correspondiente al ejercicio fiscal más reciente en el caso de tomar el ejercicio fiscal inmediatamente anterior o bien de los dos ejercicios fiscales anteriores y en el caso de personas jurídicas y grupos de personas jurídicas obligadas al impuesto de sociedades son estas personas jurídicas las que tendrán que declarar en su solicitud única el total de ingresos agrarios y de ingresos totales percibidos como se viene haciendo en el periodo actual por mi parte esto es todo lo que os quería contar yo tengo lo que os voy a decir